Música Les voy a narrar un cuento de mi preferencia que se llama ¿Por qué los gatos se lavan la cara? Música En la isla de Margarita los niños dicen esta adivinanza que tiene cuatro patas sentados sobre cuatro patas esperando por cuatro patas la respuesta es por supuesto un gato sentado en una silla esperando un ratón De todos los animales amigos del hombre el gato es uno de los más amados y populares a través de los años muchas historias dichos y leyendas han aumentado su prestigio les encanta hacerse un ovillo y dormir junto al fuego Música Música Dijo ratón que era bastante perspicaz todo mundo se lava las manos y la cara antes de comer gato avergonzado comenzó a lavarse como todos los gatos lavió sus patas y limpió su cara Mientras se lavaba ratón huyó y gato perdió su comida desde entonces los gatos siempre comen primero y luego se lavan la cara Música Música Música